... Honor al Padre de la Patria. Con distintos actos, la ciudadanía puntana conmemoró este 17 de agosto los 173 años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, héroe máximo de los argentinos. Los alumnos de la Escuela Normal Mixta realizaron la tradicional caminata a las chacras y la Asociación San Martíniana hizo un acto en la Plaza Independencia. El acto central se hará en Justo Darac, donde a las 15.30 habrá una procesión. Con ustedes, Hugo Peñiñoray. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y como siempre, bienvenidos a la primera edición de Noticias 13. Noticias 13, día jueves, 11 grados, ocho décimas. Teníamos la temperatura en la capital puntana. Descendió bastante, teniendo en cuenta que ayer teníamos a esta hora más o menos 25, 26 grados. Tenemos mucha información para compartir y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el deporte. Hoy con Caro Revedicaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí en casa? Bienvenidos a Noticias 13. Hoy reemplazando a mi colega Marce Joffre, que, bueno, está disfrutando de un día bastante nublado. Hoy se quedan conmigo para hablar de todo lo deportivo porque tenemos mucho, pero hoy es full atletismo y full automovilismo que se viene con todo que es ahí con nosotros. Y tenga el anotador cerca porque hay fechas muy, muy interesantes. Perfecto. Y de una, Caro, nos vamos a la otra, Caro. Lo que tiene que ver con la cultura y el espectáculo, Caro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y les traigo buena música para el día de hoy porque anoche estuvo Nito Mestre en la ciudad en concierto con una orquesta sinfónica. La verdad que fue un show imperdible y lo más lindo sabe que los artistas, los músicos que lo acompañaron son locales. Parte de la orquesta municipal, de la municipalidad de la ciudad de San Luis, de la Orquesta Infanto Juvenil y también algunos músicos invitados especiales. Así que vamos a estar con eso. Buenísimo, Caro. Y ahora tenemos nosotros para compartir más títulos. Nuevo rector en la UNBIME. Marcelo Sosa es el nuevo rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. El docente se impuso ayer en los comicios con la fórmula que integró junto a Santiago Farenga en la lista 11 Universitarios Unidos. De esa forma, Sosa impidió la reelección del actual rector de la UNBIME, David Rivarola, quien después de las 21 lo llamó para felicitarlo y confirmarle su triunfo. Festejo deportivo. En la previa del Día de las Infancias, la Secretaría de Deportes del Gobierno Provincial organizó jornadas recreativas y deportivas en la Villa Deportiva de la Ciudad de San Luis. Los festejos comenzaron ayer, continuarán hoy y se extenderán hasta mañana. Las actividades destinadas a alumnos de toda la provincia tuvieron la visita hoy de niños y niñas a los estudiantes de Nogolí y el Valle de Pancanta, además de estudiantes de la ciudad capital. Volvieron las Olimpiadas Estudiantiles. Organizada en conjunto entre la Comisión de Docentes, Entrenadores del Valle del Conlara y el Gobierno de San Luis, la competencia regresó tras seis años y con la participación de más de 250 estudiantes de 16 escuelas. Se disputaron en la pista municipal de Concarán en las categorías Sub-14 y Sub-16, quienes midieron sus tiempos para los Juegos Nacionales Evita. También agregaron la categoría Sub-17 para los jóvenes del último año del secundario. Y se lo adelantamos en uno de nuestros títulos. Marcelo Sosa fue elegido como nuevo rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. La UMBIM, el docente, se impuso en las elecciones de ayer con la lista número 11, Universitarios Unidos. El actual rector, David Rivarola, lo llamó para felicitarlo. Ha sido una jornada hermosa y mucho trabajo. Junto a Santiago, anduvimos yendo yendo a Puerto Arac. Recorrimos las escuelas, los lugares de votación, saludamos a la gente. Nos saludamos con las autoridades. Los estudiantes dieron una lección formidable. Y intentamos empezar a escuchar algunos rumores que a nivel nacional nos daban como ganadores. Después fueron algunos rumores a nivel judicial. Hasta que llegó la llamada del señor rector, el doctor David Rivarola. Y bueno, felicitarlo nomás. Y bueno, reconociendo que hicieron el mismo trabajo. Bueno, ahí de cómo me contaron. Más allá que, porque bueno, la difusión, la alegría, la emoción, invadió nuestro cuerpo. ¿Y cuántos fueron los números? ¿Cómo fue en cada una de las escuelas? La verdad que, bueno, en docentes, algunas ganamos. Ganamos los docentes, ganamos graduados. Alumnos. Y alumnos, bueno, la inmensa diferencia nos hablamos. Tuvimos mesas donde ganamos de por 80 a 20. Creo que pudimos dar un mensaje centrado en los estudiantes. Le hablamos a ellos. Porque hemos estado en la universidad, sabemos lo que es no disfrutar la universidad. Y por eso le planteamos una universidad que se disfrute, que esté tapada en un ser de vida, que la vivan con toda la intensidad que se merece. Y desde la universidad tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esa vida se anime. ¿Pero se llamó el rector de la UNIME, el doctor Rivarola? Sí, sí, hace rato. Muy respetuosamente, muy cordial. Y del mismo modo, yo le dije que le íbamos a asegurar una transición ordenada, con transparencia. Y le recordé en alto respeto y la antestima que tengo por su persona, por los funcionarios, por el equipo de disparador que hoy ando en la universidad. En el tramo de la avenida 25 de Mayo, que une las localidades de Los Molles con el Suyuque, se realizó una importante obra de luminarias a lo largo de 6 kilómetros. La verdad que es una obra que ustedes ven, aquí estamos en el costado de la autopista, justo enfrente de la delegación, donde funciona la escuela del Suyuque, primaria, la generativa secundaria y el centro de salud también. Y bueno, es una obra de 6 kilómetros que realmente nos ha traído al lugar, no solamente lo que es la seguridad y la iluminación, sino también, bueno, el avance que ha tenido toda esta zona con servicios. Este año realmente ha sido un año donde se han visto que esta obra ya está funcionando. Hay una sola etapa que hay que ajustar algunas cuestiones entre la empresa que la está realizando y la IEDESAL, pero está toda iluminada desde la autopista, desde la rotonda de la universidad hasta donde termina casi el ejido. Son 174 luminarias, son 6 kilómetros de iluminación. Se comenzó primero en el arreglo, porque había una luminaria existente en cada una de las rotondas y en un tramo de los molles. Y luego, bueno, todo el resto es colocación de luminaria nueva, de pilares y han estado trabajando la empresa. Además, hasta el día de hoy sigue trabajando todavía la empresa. ¿Cuántas son las familias aproximadamente que viven en este tramo? Y entre los molles y el suyuque y el milagro en todo el ejido son alrededor de 3.000 familias. Pero bueno, aquí sobre la autopista son cerca de 2.000 familias que están viviendo, 2.000, 2.500 familias. ¿Cómo trabajan en este trayecto? Usted ya lo mencionaba recién sobre el tema de los animales sueltos, ¿no? Campaña de concientización, avisándole a los vecinos para evitar estos tipos de accidentes que ya han ocurrido lamentablemente en otras ocasiones. No tenemos dos puestos policiales sobre la autopista, uno que estaba y hay una caseta que está puesta hace alrededor de dos meses. Así que permanentemente tenemos tanto la caminera, la policía caminera recorriendo la autopista como la ambiental también. Necesitamos también que tomen conciencia aquellos propietarios de los animales y que traten también de tener los alambres cerrados, las tranqueras cerradas para que no salgan los animales a la ruta. Comenzaron los cursos cuatrimestrales que tienen, en este caso, en las 11 sedes de la Universidad Provincial de Oficios que tienen diferentes puntos de la provincia. Nosotros dialogamos con algunos estudiantes que están cursando en esta oportunidad en la sede de la Villa de Merlo. Estoy estudiando profesional en imagen personal, es mi primer día de cursado. Lo que me gustó es parte de lo mío, digamos, me gusta estar metida en esto, digamos. Yo ya había estudiado algo relacionado con cosmetología y demás, como que para la belleza es algo para sumarle a esto, digamos. Son cuatro a cinco meses es lo que más o menos calculo y bueno, expectativas las mejores, por supuesto. Estamos en el curso de instalación y reparación de equipos de refrigeración. Hace un tiempo que quería hacer algo como esto, lo que pasa es que lo más cerca que tenía era Dolores para hacerlo. Y bueno, este año empezó a calmarlo y la verdad, no solo las expectativas se están cumpliendo, gracias a Dios se pudo dar y bueno, estamos tratando de ponerle todas las pilas para que esto pueda tener en el futuro las mejores consecuencias. Nosotros lo que vemos es aire acondicionado y heladera y ellos quieren hacer algo más bien comercial. Vamos a ver si se da, Dios quiera que se dé, porque sería el poder tener otro conocimiento más y abarcar más cosas en la parte laboral. Estoy haciendo la tecnicatura de electricidad avanzada. Si bien, gracias a Dios, hace varios años estoy trabajando como electricista, la idea es afianzar más los conocimientos y bueno, poder brindar un mejor servicio. Entonces, el año pasado decidí hacer este curso. Estoy estudiando técnico electricista avanzado. Bueno, mira, sé que la cursada son cuatro cuatrimestres, estamos ahora en el primero. Hicimos en mayo el curso de nivelación y bueno, arrancamos el 24 de julio. Y las expectativas son, bueno, poder terminar la tecnicatura para ver si nos podemos dedicar a lo que normalmente hacemos, en el caso mío, pero ya digamos con el título, ¿no es cierto? Estoy para cursar ahora profesional en imagen personal. Y bueno, mucha expectativa, esperando poder tener una buena salida laboral después de terminar este curso. Empezamos todo por las redes, por Facebook. Ahí me enteré y bueno, nos inscribimos. Así que ahora empezamos. Yo quería estudiar esto, ya tenía pensado hacer otros cursos por otro lado. Y bueno, justo apareció esto, que además tiene una salida laboral buena y tiene un certificado que es universitario. Y venimos con lo más lindo del deporte porque después de seis años vuelven las Olimpiadas Estudiantiles organizadas por la Comisión de Docentes Entrenadores del Valle de Colara y el Gobierno de San Luis. Con la participación de 250 estudiantes, 16 escuelas en la categoría sub-14, sub-16 y sub-17. Y te lo cuentan de esta manera. Hoy estamos ubicados en la localidad de Concarán para hacer el atletismo de las Olimpiadas Estudiantiles del Valle de Colara. Nada más ni nada menos. Que le habíamos dado una pausa, pero en fin, hoy estamos acá. Pero veníamos a disfrutar acá la jornada. Se encuentra en Concarán. Y empezó esto allá por el año 1965. Hace más de 50 años que trabajamos en este evento de Olimpiadas Estudiantiles del Valle de Colara con colegios secundarios. Así nació. Queremos mantener vivo el espíritu de estas Olimpiadas porque ha sido la esencia nuestra en el Valle de Colara desde más de 50 años. Tenemos hoy participando cerca de 16 escuelas con escuelas generativas que se han ido incorporando a este comité. La jornada esta se venía esperando hace bastante. La verdad que ahora fue bastante esperada y estamos chochos con recibir a tanta gente acá en el pueblo a competir y a darlo todo. Espero que se sigan sumando para que después podamos disfrutar todos de este hermoso deporte. Seguramente para los integrantes de la Orquesta Infanto Juvenil de la Municipalidad de San Luis que estuvieron convocados para hacer este memorable concierto con Nito Mestre, un ícono del rock, es una experiencia que no se van a olvidar más. Además hubo otros músicos invitados en esta orquesta sinfónica que se armó con los músicos locales junto a Nito Mestre en una noche que realmente muchos van a atesorar en su corazón por las canciones de Sui Generis, de aquella época, del rock de la década de los 70 y más que nada también por la presencia de esta figura que es tan importante para los inicios del rock en Latinoamérica. Un honor que nos hayan convocado, nos contactó el manager de Nito Mestre hace un par de meses y nos pidió la posibilidad de formar una orquesta para acompañarlo en su gira sinfónica. Este organismo se formó con la base de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Municipalidad y también con músicos invitados de San Luis. ¿Sabían? ¿Lo conocían? ¿Quién es Nito Mestre? Sí, algunos sí, otros más chiquitos por ahí no, pero viendo ya los videos empezaron a investigar y vieron lo que es este gran artista. Antes están totalmente motivados, muy contentos. Para ellos es un trabajo, un aliciente muy importante para que ellos sigan progresando y tengan un incentivo con la música. Seguir trabajando. Honor al padre de la patria, los puntanos conmemoran los 173 años del paso a la inmortalidad del general San Martín. Con la caminata a las chacras y un acto en la Plaza Independencia. El acto central se hará en Justo Darac. Todos los detalles en el próximo bloque de nuestro noticiero. No se vaya, que ya regresamos. Nuestra empresa, los que saben, lo comparten. En Santile incorporamos una seccionadora horizontal de origen alemán que permite agilizar el sistema de cortes con un acabado excepcional y te los entregan etiquetados para facilitar, digamos, la ubicación de las piezas. También tenemos enchapados en madera natural de distintas especies. Soy Agostina de Ventas de Santile y estoy para ayudarte. Roberto Santile. Solución en construcción. Ruta 3. Extremo Sur. Kilómetro 1. Gran ballet, gala, las estrellas del Colón. Gira Internacional 2023. Un espectáculo único en el mundo. Primeras figuras de la danza argentina. Invitados internacionales. Domingo, 20 de agosto, 20.30 horas. Cine Teatro San Luis. Comprar tu entrada online. Entradas de web. Anacleta ya está liquidando. Percheros a precios especiales. Dos por uno en prendas. Además, descubrí los adelantos verano 2024. Anacleta. Representante exclusiva en San Luis y Villa Mercedes de primeras marcas. Te esperamos en San Martín 488 San Luis. Junín 69, Villa Mercedes. www.anacleta.com.ar ¿Estás pensando en formarte? En Fundación Universidad Axioma te ofrecemos un universo de oportunidades. Con una oferta académica de más de 60 cursos, diplomaturas y carreras para elegir. Capacitate desde nuestro campo virtual cuando y donde quieras o de manera presencial para obtener tu certificado con validez nacional. Fundación Universidad Axioma. Somos el impulso hacia tus metas. Estás extrañando la arena, el sol y un buen yapuzón. Por eso, en San Luis Travel tenemos las mejores opciones para escapar del frío o para que empieces a planificar tus vacaciones de verano. Te llevamos hasta el magnífico Caribe, a las hermosas playas de Brasil o a nuestra extensa costa argentina. Subite a un crucero y descubrí las playas más paradisíacas del mundo. Además, te acompañamos a festejar Navidad y Año Nuevo a donde vos quieras. Visítanos en Pringles 335. Encontrarnos en las redes como San Luis Travel. Llámanos o escribinos al 2664-86-7440. San Luis Travel. El mundo en tus manos. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble. Con una capacidad sorprendente. Con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up líder de la raza fuerte está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. Mar Blanco Blanquería. Venta por mayor y menor de ropa de cama. Colchones, somiers y mucho más. Conseguí todo para tu hogar en Martín de Loyola 1144 Oeste. A media cuadra de la Clínica Italia. O pedilo para envío a domicilio sin cargo. Recibimos todos los medios de pago. Comunicate al 2664-488-8707. En Megashop. Día de las infancias. Con precios. Bien chicos. Pelotofútbol. 2.999. Carpitas para niños. 3.999. Zapatillas nadoras. 2.999. Tocador cocina fiorela gigante. 7.999. Y 10% de descuento pago efectivo. Aquí está tu mejor opción. Encontranos en Colón 760. O buscanos en las redes sociales como Megashop.ok. Megashop. Pusimos en marcha el programa de emprendedores UPRO. Destinado a todos los egresados de nuestra universidad. Y que tiene como objetivo ayudarlos a crecer en el oficio elegido. Teniendo la oportunidad de ser dueños de su propio destino. UPRO. Imaginamos tu trabajo. Somos tu futuro. En el transcurso de un solo día. Una serie de tornados azotan el municipio de Silverton. Toda la ciudad está a merced de ciclones erráticos inmortales. Mientras que los cazadores de tormentas predicen que lo peor aún está por llegar. En el tornado. Como siempre, las mejores películas las encontrás en Canal 13. Bien Nuestro. La piscina es parte del confort de tu casa. El pelado sabe cómo asesorarte para mantenerla y que estés siempre lista para disfrutarla. Sistemas de calefacción de agua, cercos perimetrales, bombas, equipos de limpieza inteligentes y todos los accesorios. Con el pelado, todo el año, tu piscina siempre limpia. Caño, caño, caño sur. Y a tu baño pone a full. Agua, cloacas, también gas. Caño sur siempre da más. Caño sur. Descubrí la mayor ferretería sanitaria de San Luis. Ruta 3 y Salvador Cegado. Y seguinos en las redes. Caño sur. El domingo 27 de agosto, te esperamos con el clásico aniversario en Hipódromo La Punta. 1.600 metros de pura adrenalina. Viví una jornada llena de actividades para disfrutar en familia. Agenda, domingo 27 de agosto, desde las 10 horas, en Hipódromo La Punta. Donde el tour se vive. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué se rescata hoy de San Martín? Y hoy rescatamos sobre todo eso los valores del general San Martín, ¿no? La humildad, la austeridad, la sencillez, el luchar siempre por la solidaridad y el bien común. Esas son cuestiones que las hemos perdido. Hoy solo vale yo, yo, primero yo, yo y yo. Y la solidaridad y el mirar por el otro y el sentir compasión por el otro, ese amor por el otro se ha perdido. Entonces esas son las cosas que hay que aprender y que hay que volver a poner en el corazón de nuestros queridos niños y jóvenes. Todos los veteranos y toda la sociedad en general, nuestra patria, recordando a nuestro padre de la patria, el general San Martín, que está en el corazón de todos los argentinos. La debemos mucho, todos los argentinos, a todo lo que hizo por nuestra patria. Pienso que hemos trabajado. Algunas a veces, sé que a veces no se les ha llevado todo, pero siempre estamos permanentemente en la historia de la patria, que es lo más importante, que hace una patria grande, libre y soberana, conociendo a nuestros próceres, los que lo declararon a la independencia de nuestra patria. El candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, rechazó de plano que piense en renunciar y dijo que se quedará al frente del Ministerio de Economía hasta el 10 de diciembre. Señaló que una salida suya en este momento le haría mucho daño a la estabilidad de la Argentina. Adelantó además que el gobierno prevé aumentos salariales con suma fija dentro del marco de las paritarias para revertir los efectos de la devaluación. El gobierno formalizó la creación de la unidad de negociación de acuerdos de precios que encabezará el titular de la aduana, Guillermo Michel. Tendrá a su cargo formalizar los acuerdos de precios con las productoras de bienes de la canasta básica y supermercados. El gobierno reiteró que el programa Precios Justos se renovará por tres meses con ajustes del 5% mensual a cambio de beneficios fiscales para las empresas que ingresen al programa. Por las malas condiciones climáticas en la zona de alta montaña, las autoridades de Argentina y Chile decidieron cerrar nuevamente y de manera preventiva el paso Cristo Redentor. El tránsito quedó interrumpido desde hoy a las 9 debido a un frente meteorológico adverso y prolongado que ingresa del lado de la República de Chile, acompañado de nevadas, bajas temperaturas y viento. La medida alcanza a todo tipo de vehículos. Seguimos hablando del deporte y nos vamos un ratito para Córdoba porque los hermanos Becher, Cristian y Matías se van a presentar este fin de semana en la clase 1 del turismo pista en el autódromo Ciudad de Río Cuarto. Gran representación de los puntanos si te lo cuentan de esta forma. Con mucha expectativa, un autódromo cerca, un autódromo que conocemos. Con el plus para esta fecha que lo tenemos a Javier Merlo como coaching en la parte técnica. Así que contento, contento porque vamos a vivir una fecha linda cerca de casa. Los autos se les repasó por completo. Sí, corremos juntos, los dos en la misma categoría desde el principio de año. Mi hermano pudo hacer una prueba en La Plata unas semanas previas a esta carrera con la cual anduvo bastante bien. Así que también con la expectativa de eso. Los autos están en Buenos Aires, están atendidos por el GS Sport. Un equipo de unos amigos de Buenos Aires y un amigo de Lincoln. Estamos séptimo, octavo en el campeonato. Creo que estamos empatados con el séptimo. Octavo en el campeonato, no estoy sin kilos porque salí sexto y sexto justo no suma kilos. Así que bueno, esa también es una de las expectativas que hay porque los primeros cinco autos están bastante pesados. Y aprovechar no tener el lastre que es un circuito que tiene una recta muy larga y demanda de velocidad plena. Así que creo que eso va a ser una de las claves para poder tratar de meternos dentro de los cinco o diez primeros puestos. Bueno, como lo contaba recién, en base a una prueba que tuvimos en el autódromo Roberto Mouros del Plata, estoy con mucha esperanza y con muchas ganas de que llegue el viernes porque sé que hicimos muchos cambios. Así que para mejor, obviamente. Yo creo que las expectativas este fin de semana, más que los anteriores, más que las anteriores fechas, son muchísimo mejor. Así que nada, esperando que llegue el viernes. Entonces, haciendo algo nuevo, distinto, que me va a venir bien, me va a sumar y trato de, ojalá que los pueda ayudar a los chicos Becher que están corriendo en el turismo pista, en la clase 1, una categoría muy competitiva a nivel nacional. Y bueno, mi parte, mi rol va a ser estar atrás de ello, haciendo más que nada la parte deportiva, un poco de técnica y bueno, ojalá que pueda sumar desde ese lado con la radio. Soy muy amigo de ello y quería aportar, ayudar, a ver si les puedo acortar los caminos, porque, bueno, los dos tienen muchas condiciones. Cristian se le ha dado más fácil este año los resultados y espero dar ese saltito que le falta a Cristian para poder hacer podio y a Matías de poder redondear un buen fin de semana para que tome confianza y estén los dos peleando bien arriba. Mañana viernes, en el Paseo del Padre, se realizará el IPA Day, una nueva edición de la fiesta de la cerveza, que también contará con full track, sorteos y también bandas en vivo. La tuvimos que reprogramar porque hubo mucho viento, entonces la idea era poder disfrutar de una tarde linda, una tardecita noche, aquí en el Paseo del Padre. Vamos a hacerla a la IPA Day el viernes 18, a partir de las 18 horas y hasta las 22, en donde vamos a poder disfrutar, bueno, de diferentes variedades de cervezas, principalmente de la IPA. ¿Qué oferta es la que vamos a poder apreciar? Vamos a tener cuatro puestos de cerveza, el mío es de Cronos, cerveza artesanal, también van a estar participando Tolco Pivo, Triángulos y Conor, cerveza artesanal, dos puestos de food track, que van a tener bondiola, papas fritas, una parrilla y cuatro bandas de rock de acá de San Luis, que son La Roca, La Negra Libre, el Ensamble Municipal y Cierra la Yugular alrededor de las 9 de la noche. La cerveza IPA es característica por tener mucho lúpulo, el lúpulo principalmente le da amargor, también le da sabor, le da aroma, así que se van obteniendo distintos tipos de IPA, así que acá vamos a tener al menos cinco variedades de IPA para venir, degustar, probar y disfrutar, pero sí son aromatizadas, son amargas. Se parece para celíacos, vamos a traer algunas botellas, la celiaquía es muy particular, no podemos fabricarlo en el mismo lugar. El que estamos utilizando es la pinta, hay pinta inglesa, pinta americana, o aproximadamente lo que usamos acá en la Argentina, el medio litro. Momento de dejarles una invitación para esta tarde, porque a las 19 horas se va a proyectar el film documental, experimental, Excaview de Elefantes en la sala Berta Vidal, así que con entrada libre y gratuita, todos invitados a ver esta película. Y seguramente ustedes se preguntarán qué haremos una tarde tan fría, tan gris, y muchos dirán nos quedamos en casa, pero no, nosotros tenemos siempre invitaciones. Y queríamos compartir con ustedes esta actividad en el Centro Cultural Puente Blanco, la proyección de este documental, que cuenta con la dirección y guión de Gabriela Nafisi, es una actividad vinculada a la muestra Matrices y Procesos de Paula Nader y Julio Melto. debido a que Julio Melto es parte de este film experimental, junto a Guillermo Rigatieri, Fernando Rosas y Gabriel Fernández. La sinopsis, cuatro amigos, todos destacados artistas de la provincia de Mendoza, se embarcan en la realización de la escultura Reverencia, una obra de arte sonora y cinética, de tres metros de altura, que deben ser realizadas en un tiempo mínimo, armados con unas pocas piezas sueltas que son obtenidas en un depósito de chatarra en Bermejos. Ellos deben pasar por diferentes niveles de resolución mientras hablan de sus inicios, la amistad, la experiencia y los caminos recorridos mientras se convertían en artista. Y además, todas las implicaciones de reunirse ahora para trabajar juntos nuevamente. Este film anduvo por distintos festivales en distintas regiones del mundo. Entre ellos estuvo en Londres, en Madrid, en Roma y logró algunas menciones. ¿Cuándo están? Y en realidad tenemos que hablar también de invitaciones para los más chicos, pero seguramente me van a ver a mí que ni nariz de payaso tengo y van a decir, pero qué chica más aburrida y no me van a prestar atención. Pero si les digo que quién los invita es un integrante de la familia Bon Pérez, seguramente la van a recibir con muchísima más calidez a esta invitación que les dejamos a pasar. El mes de las infancias porque vienen realizando invitaciones todos los fines de semana este domingo en el Complejo Molino Fénix. Hola, queridos amiguitos. Aquí Frederic Bon Pérez preparando todo porque el Día del Niño lo vamos a festejar a Villa Mercedes. Ahí los esperamos con nuestro camión Ramón que nos va a llevar a toda la familia. No se lo pierdan domingo 20 en el Molino Fénix. Y aprovecho para contarles que ese domingo estrenamos una canción nueva, la canción de nuestro camión, el Ramón. Festejo deportivo. En la previa del Día de las Infancias, la Secretaría de Deportes del Gobierno Provincial organizó jornadas recreativas en la Villa Deportiva de la Ciudad de San Luis para alumnos de toda la provincia. Más detalles en el próximo bloque. Ya regresamos. Infancias del 15 al 20 de agosto. 40% de descuento y hasta tres cuotas sin interés pagando con modo BNA Más en jugueterías, librerías, indumentaria infantil. Semana Nación. BNA ahorros todos los días. ¡Gracias! 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 Bresan y Compañía rematará a Haciendas Generales este viernes 18 de agosto a las 14.30 horas en el predio de la Sociedad Rural de San Luis. Rematará Bresan y Compañía. Un grupo de exsoldados y un biólogo se enfrentarán a los cazadores más letales de todo el universo. Quienes han alterado sus cuerpos con el ADN de otras especies para hacer desaparecer a la raza humana. El Depredador Estreno Absoluto Como siempre las mejores películas las encontrás en Canal 13 Bien Nuestro Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de vaca muerta con todo el país innovaciones tecnología cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores esta mega estructura alimentará la llama del país con desarrollo con federalismo con soberanía y orgullo Gasoducto presidente Néstor Kirchner mueve energía mueve al país y orgullo y orgullo de acero ¡Gracias por ver el video! Encontranos en 9 de julio 801 Ciudad Andes Motors. En todas con vos. En accesorios para el automotor. El que busca. En el gringo siempre encuentra. Accesorios El Gringo. Todo en burletes, cerrajería, ópticas, chapería, parabrisas, lunetas, vidrios para puertas, paragolpes, fundas, alfombras y la más amplia boutique del automotor para todas las marcas y modelos. Accesorios El Gringo. 35 años de experiencia en Granaderos Puntanos 822. WhatsApp 266-492-1017. 123. Lote 10. Centro Comercial La Punta. Rack World. Llega el día que los chicos esperamos todo el año. Porque es nuestro día y esperamos que nos sorprendan con un juguete. Este Día del Niño todos a jugar con Sin Rival. Los juguetes que siempre soñaron con los mejores precios que te ayudan a regalar. Elegí el que más te guste ingresando en www.sinrival.ar Especial Día del Niño en Sin Rival. Belgrano 1048. ¿Estás pensando en vender tu auto? En el Centro Integral Multimarcas de Familia Parra lo hacemos posible. Trae tu vehículo y lo compramos en el acto y de contado. Te garantizamos seguridad y transparencia en la venta de tu vehículo. Somos tu garantía para que puedas hacer el mejor negocio. Vení, nos vamos a poner de acuerdo. En Boreal Salud que estés protegido en momentos difíciles es nuestra prioridad. Por eso te brindamos cobertura total en internaciones, descuentos en farmacias y una línea de atención exclusiva para casos de emergencias las 24 horas. Asociate vos también y empezá a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para vos. Somos Boreal. Borealsalud.com.ar Boreal.com.ar 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 Nuevo bloque de información en la Villa Deportiva se celebra el Día de las Infancias con diferentes actividades deportivas y recreativas que se están realizando durante toda la semana. Estamos celebrando la Semana de las Infancias exclusivamente para los chicos de las escuelas de nivel inicial y nivel primario. Hoy hemos tenido la presencia de la Escuela Belgrano, la Escuela Juan Manuel de Rosa, la Escuela Faustino Sarmiento, la Escuela Chile, la Escuela Juan WGES y también tuvimos la participación de la Escuela de Novolí y del Valle de Pancantan que se acercaron los chicos a disfrutar de las actividades. Esto arrancó ayer. Estamos en el turno mañana de 9.30 a 12 con actividades recreativas. Tenemos algunos peloteros. Además tuvimos ayer los chicos de Pinturitas, de Pinta San Luis, que nos dieron una mano con los nenes más chiquitos. Así que sí, estamos trabajando tanto para nivel inicial con juegos recreativos y lúdicos, para nivel primario juegos recreativos y segundo ciclo de primaria con juegos predeportivos. Mañana tenemos alrededor de mil chicos ya inscriptos que nos confirmaron asistencia. Por suerte nos está acompañando el tiempo. Hoy un poquito frío, pero la gente y los chicos han venido a las escuelas. Así que agradecerle a todas las señas, a todos los profes, a los directivos de las escuelas que se han acercado para venir y participar. ¿Cómo la pasaste? Bien. ¿La disfrutaste? Bien. ¿A qué jugaron? Al fútbol. ¿Jugaste al fútbol? Ajá. ¿Conocías el lugar? Sí. ¿Te gustaron las canchas? Sí. Jugamos a hockey y después a las pelotas. Fue divertido acá en todo este lugar, la vida deportiva. El municipio capitalino lleva adelante una serie de actividades para conmemorar el Día de las Infancias y también un nuevo aniversario de San Luis. Este día sábado tenemos los festejos por el Día del Niño, en la Plaza Pringles, a partir de las 2 de la tarde. Va a haber distintas actividades, siempre pensadas por los chicos, por supuesto. Y bueno, ya la semana que viene nos vamos a la semana por el aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Luis. El día miércoles tenemos la apertura del Salón Mujeres Puntanas, que es el salón que queda en la Municipalidad de San Luis, en la esquina de San Martín y Belgrano. Allí vamos a tener, bueno, una apertura, un pequeño acto protocolar y luego también vamos a tener una charla por parte del arquitecto Larramendi, que nos va a hablar un poco de la historia, más que todo, arquitectónica de la ciudad y de la provincia. Y por supuesto que el día viernes 25 ya vamos directamente a los festejos por el aniversario de la ciudad de San Luis, a partir de las 14 horas en la Plaza Pringles. Vamos a tener feria, la Feria Amada, que organiza Cultura de Provincia. Vamos a tener food trucks, es decir, propuestas gastronómicas. Y vamos a tener grupos artísticos y musicales, bueno, para darle una propuesta artística, ¿no?, a los vecinos y las vecinas de la ciudad. Ya tenemos varios grupos, entre ellos, bueno, Algarroba, que va a ser el cierre, sí, tenemos otros ballet, como Caminos por Recorrer, y otros grupos también que están en la grilla. El evento comienza a las 14 horas y se estima que finalizará alrededor de las 19, 20 horas. Bueno, me imagino que tiene para tomar nota porque hasta el 17 de septiembre tiene tiempo de anotarse y de inscribirse en la Maratón de San Luis, ¿sí?, donde se van a correr los 10 kilómetros, pero también 5, 10 kilómetros y 5, 10 kilómetros adaptados y una carrera kids. Además, atentos porque hay más de 1.700.000 pesos en premios. Los más, los detalles se los mostramos acá. Sumate los 10K, Gobierno de San Luis, el 24 de septiembre. Vamos a recorrer las calles del centro de San Luis en las modalidades 10K, 5K, 10K adaptados, 5K adaptados y la carrera kids. Habrá más de 1.700.000 pesos en premios. Tienes tiempo de inscribirte hasta el 17 de septiembre. En deportesanluis.gov.ar barra 10K. San Luis corre. ¿Ya te inscribiste? Desde Intercolegiales Culturales dieron a conocer el listado de las gestiones culturales, precisamente las instituciones de gestión cultural que resultaron ganadoras y seleccionadas y que participaron en la edición 2023. En Intercolegiales es una satisfacción poder contar con ellas nuevamente en esta edición. Vienen participando desde el 2021 y en esta oportunidad hemos disfrutado del evento presencial el día 6 de agosto en el Centro Cultural Puente Blanco. Y la comisión evaluadora designada para tal fin ya nos presentó esa nómina de destacados. Las 30 producciones que estuvieron participando fueron reconocidas con un presente, con un reconocimiento a la institución. Y bueno, en esta oportunidad vamos a anunciar las 6 producciones destacadas correspondientes a la primera categoría, que va de los 3 a los 13 años, y las 6 producciones destacadas correspondientes a la categoría B. Como así también solistas y parejas que han sido destacadas por la comisión evaluadora también. Los criterios de evaluación tienen que ver con una integralidad que va desde el concepto de puntaneidad, la puesta en escena, la originalidad, la creatividad. En este sentido son instituciones que trabajan y que están acostumbradas a utilizar el escenario como espacio de desarrollo de su arte. Poder llegar con un sentimiento de pertenencia, con un sentido de identidad, y que eso se pueda visualizar en esas producciones. Siempre es de destacar la participación, por ejemplo, de la localidad de Valde, que tiene, digamos, su ballet de la localidad. Y la verdad que siempre participan en las diferentes categorías. Y es de resaltar también, digamos, que las localidades del interior conquistan los escenarios en esta etapa que hemos denominado artistas en escena. En este sentido es de destacar, por ejemplo, Valde, Salinas del Bebedero. La verdad que también ha sido una participación que viene todos los años en las distintas ediciones. Y después, bueno, los espacios públicos, como los talleres municipales de La Punta y de Justo de Arac, que van a recibir una distinción especial, un premio, que es un conjunto de indumentaria institucional. Contar con un uniforme, con una indumentaria, creemos que también fortalece la identidad de cada una de ellas. Y luego, para solistas y parejas, tenemos también un presente individual, que es un dispositivo tecnológico para acompañarlos también en su desempeño profesional. 11 grados 5 décimas la temperatura actual en la capital puntana. Compartimos ahora el pronóstico del tiempo. Para San Luis, para la ciudad de San Luis, para hoy, se esperan 19 grados de máxima, 25 kilómetros en la hora el viento. Para Villa Mercedes, 15 de máxima. Para la Villa de Merlo, hoy se esperan 20 grados de máxima. Sur Provincial, localidad de Unión, 15 grados de máxima. Y el Norte Provincial, localidad de Quines, para hoy, se esperan 25 grados de máxima. Hasta aquí la información, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Hasta mañana.